Azúcar Como un pan al de miel Yo te quiero para mí No podía creer que fuera tan bonito amar A que luches el amor No podía sentir que grande es la felicidad Hasta que llegaste tú Más azúcar Oh caramelo Eres muy dulce amor Y por eso soy feliz Azúcar Oh caramelo Como un pan al de miel Yo te quiero para mí Para papá Cada beso tuyo Es como probar la miel Es como probar la miel Y por eso quiero la dulzura que hay en ti La dulzura que hay en ti Oh caramelo Azúcar Mi vida Azúcar Oh caramelo Oh caramelo Eres muy dulce amor Y por eso soy feliz Azúcar Oh caramelo Oh caramelo Oh caramelo Oh caramelo Oh caramelo Eres muy dulce amor